Mami, 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 eres perfecta para mi Es un placer estar contigo, vamos a servir sin dar tu ombligo Papi, 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 ahora sé lo que es vivir Deja que llueva corazones, que tengo más de mil canciones para ti Estoy enamorado, te tengo enamorado Me tiene oficiado, asficiado de mí Estoy enamorado, te tengo enamorado Me tiene oficiado, asficiado de mí Me robó el corazón, ahora está condenada en mi mente Aunque sufra tu amor, yo te quiero limpiar el expediente Tú eres una mujer decente, no eres delincuente Tus besos son diferentes, quedaron en mi subconsciente Estoy enamorado, te tengo enamorado Me tiene oficiado, asficiado de mí Estoy enamorado, te tengo enamorado Me tiene oficiado, asficiado de mí Mami, 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 eres perfecta para mí Es un placer estar contigo, vamos a servir sin dar tu ombligo Papi, 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 ahora sé lo que es vivir Deja que llueva corazones, que tengo más de mil canciones para ti Mami, wanna see you dancing como bailan in Miami, Florida